La Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica organizó una actividad para informar y reflexionar acerca de la salud mental de sus estudiantes. Como comentó Alejandra Rivero, directora de esta oficina, no se puede dar solo atención, sino que se debe ofrecer prevención y educación. La información de este conversatorio se basa en experiencia UCR, sin embargo, en vivir mejor, compartimos parte de este, ya que también podría ser de interés para estudiantes y personal administrativo y docente de otras instituciones. No había nada, ninguna razón. Era una chica linda, inteligente, una buena estudiante, de buena familia, porque no encontraron ningún motivo para su cambio. Por eso cuando dijo que sentía que algo comenzaba a ir mal, que las noches comenzaban a tornarse eternas, porque no podía dormir y el apetito se volvía fumado. Ahí le dijeron que probablemente eran tonterías sin sentido, payasadas, falta de Dios. y cuando dijo que comenzó a sentirse triste, vacía, perdida, aislada, sola, que las cosas, las actividades que antes le causaban risa, gracia, ya no tenían humor. Ahí le dijeron que probablemente era nada serio, que le estaba dando muchas vueltas al asunto y ni hablar. Y cuando ella dijo que se sentía cansada, como adormilada, sin fuerzas para salir de casa, que estudiar se había vuelto sumamente difícil, allí la tacharon de irresponsable y de vaga. Pero, aunque todos le decían que no había nada malo, ella sabía que allí había algo, porque su mundo se había tornado marchito y pesado, mucho más pesado. E intentó buscar ayuda. ¿Cuántas veces no lo hizo? Pero, todos los exámenes decía que no había nada malo con su cuerpo y las palabras se volvieron reales. No quedó nada, ¡Nada! Solo un cuarto vacío, lleno de disculpas y una soga colgando del techo, sosteniendo su cuerpo inerte. Al final, ese vacío, esa tristeza, sí lograron matarla, o al menos eso que ellos simplemente tomaron como nada. La doctora Madeleine Howard, representante del área de salud en el Consejo Universitario, se refirió a las políticas universitarias relacionadas con la atención y promoción de la salud, de su incumplimiento y la importancia de que haya indicadores para esas políticas y de que la universidad sea una institución promotora de la salud. Estimulará estilos de vida saludables mediante la promoción de una cultura de alimentación sana y la creación y el fortalecimiento de espacios que promuevan la realización de actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales en pro de la salud integral y bienestar de las personas que conforman la comunidad universitaria. Siento yo que estas políticas no se están cumpliendo y que tiene el gran problema de las políticas institucionales que hemos estado emitiendo hasta ahora. Son políticas que suenan muy bonitas en prosa pero que no están vinculadas ni a objetivos ni a metas ni a indicadores y por lo tanto es imposible determinar si se están cumpliendo o no. Nosotros, por lo menos, la buena noticia es que cuando emitamos las nuevas políticas del 2021 al 2025 las pensamos vincular con objetivos metas e indicadores que sean menos que, pero por lo menos que nosotros basados en la evidencia podamos decir si lo cumplimos en un 30%, en un 40%, en un 50% y la coordinación es esencial para que nosotros como Universidad de Costa Rica seamos una universidad promotora de la salud. Si nosotros pensamos en la enfermedad, realmente cuando la enfermedad está ya instituida sabiendo que es un proceso, que es un proceso que es susceptible de intervención en sus distintas etapas por ser un fenómeno multidimensional y dinámico, ya cuando hay enfermedad ya nos cogió tarde. En todo lo que es el campo de la salud, en lo que es promoción de la salud y prevención de la enfermedad se necesita hacer un diagnóstico. Nosotros no podemos implementar ningún tipo de acción si no sabemos cuál es la situación de todas las poblaciones y en estos momentos nosotros tenemos una gran gama generacional dentro de nuestra institución. Precisamente, yo acabo de venir de viaje y leí un artículo muy importante que decía que para que alguien fuese exitoso necesitábamos educarlo para poder enfrentar el fracaso. Estamos teniendo poblaciones estudiantiles que difieren mucho de cómo yo era cuando era un adolescente y eso significa también que a veces hay poca tolerancia a la frustración. Entonces, son estas cosas las que a nosotros nos hacen cuestionarnos que lo que necesitamos es enfocarnos para darles herramientas al estudiantado para que puedan ser exitosos en su vida y repito, para mí es fundamental la promoción de la salud incluso más que la prevención de la enfermedad. Muchísimas gracias. El doctor Contreras contextualizó la salud mental a nivel mundial y nacional y habló de hacer un cambio en su abordaje. A nivel global se sabe que las enfermedades mentales son las responsables de más del 35% de las pérdidas laborales, es decir, el costo económico en salud mental es mucho mayor que por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, que por ejemplo enfermedades respiratorias o que el mismo cáncer. El estigma en salud mental es un gran problema porque es la principal causa por la cual las personas no buscan atención a tiempo, no buscan una atención oportuna. este dato del 2008 nos ilustra como del total de dinero utilizado o invertido en salud pública en el caso específico del dinero invertido en salud en la caja solamente el 3% es destinado a salud mental. Eso es un poco paradójico tomando en cuenta la carga o la repercusión que tienen las enfermedades mentales en la economía del país que de ese 3% el 67% es dedicado a atención hospitalaria que ese ha sido el enfoque tradicional de la salud mental en nuestro país. Solo un 33% se dedica a otras actividades como promoción prevención o rehabilitación. Un 33% del 3%. Nuestra situación en salud mental en el país es muy precaria a pesar que los datos dicen que las incapacidades por depresión por ejemplo en la caja realmente significan una gran parte de la economía de nuestro país de los gastos diarios en salud. Dentro de la información con la que se cuenta está la del suicidio que es algo que nos preocupa yo creo que en general a todos. La tasa de suicidio se dice que es del 6.12 por cada 100.000 habitantes entonces ¿cuáles son los retos que tenemos nosotros no solamente acá en la U sino como país? Bueno, hay que combatir la estigmatización que es uno de los principales problemas hay una gran necesidad de educación que entendamos que las personas que tienen un trastorno mental pueden llevar una vida completamente normal si reciben la atención sea esta psicológica o atención psicofarmacológica que a veces ese estigma se ve incluso en los mismos profesionales del área de salud y bueno dentro de las funciones que tiene la oficina se identifican algunos desafíos ¿verdad? como cuáles como bueno tenemos que fortalecer la parte de prevención y promoción pero también lograr más alianzas con las demás unidades dentro de la U pero también con instituciones fuera de la Universidad de Costa Rica tenemos que tener claro que no es un segundo ni un tercer nivel de atención y que nosotros no tenemos un servicio de psiquiatría o de psicología 24 horas disponible ni tampoco tenemos unidades de intervención en crisis como si están en los hospitales psiquiátricos y ahora vamos a escuchar entonces a Cintia Córdoba coordinadora del área de psicología de la oficina de salud particularmente este es un servicio que su tarea fundamental es brindar atención psicoterapéutica individual sin embargo también participa en otros procesos entre ellos es la atención psicoterapéutica grupal además de eso tenemos una atención de urgencias que el propósito aunque bien lo mencionaba el doctor Contreras no es que tenemos una unidad de intervención en crisis pues es atender algunos detonantes que en ocasiones se dan durante pues el horario despertino de la oficina para este momento en el primer semestre el servicio de psicología atiende 350 usuarios esto representa 1.661 consultas justamente por la frecuencia y la necesidad que tienen algunos tipos de consulta o algunos motivos de consulta y somos tres profesionales en psicología de tiempo completo la edad promedio de los estudiantes que consultan el servicio de psicología es de 26 años y medio en un rango de 17 a 63 años y de 67 carreras diferentes quienes más consultan son mujeres la mayoría de usuarios son estudiantes pero también se atiende a personal administrativo y profesores la frecuencia son los síntomas ansiosos seguidos de los síntomas depresivos hay algunos otros elementos como crisis familiares síntomas mixtos ansioso depresivos duelos ya más concretamente a nivel general e inestabilidad emocional esto representa para nuestra consulta un 40% de consultas por ansiedad y un 30% de consultas por depresión algunas de las problemáticas por decirlo son mixtas es decir no pueden entrar en una categoría nosológica únicamente pero que vemos elementos en nuestra población estudiantil de vulnerabilidad social reubicaciones geográficas pobreza consumo de drogas dificultades a nivel de vínculos afectivos existen otras psicopatologías definidas de mayor complejidad como son los elementos de trastornos obsesivos compulsivos trastornos de personalidad trastorno bipolar entonces justamente en nuestra comunidad universitaria pues tenemos una representación verdad de la población nacional y mundial y esto es tan solo una radiografía de los estudiantes que pueden acceder al servicio de psicología entonces es importante enmarcar que las urgencias psicológicas las debemos entender como una manifestación de una alteración psicológica muy aguda verdad donde hay comportamientos de deterioro social personal emocional que interfieren con la capacidad de las personas para responder a las demandas cotidianas otro de los elementos característicos de las urgencias psicológicas es que hay un tema de ideación suicida que puede ser elaborada o no o igual digamos a nivel de producir un daño interpersonal mucho se piensa que a nivel de estas urgencias es posible que se requiera el apoyo justamente hospitalario a nivel de la universidad pues es importante saber que se trabaja y se está trabajando en un protocolo para la atención de urgencias psicológicas tenemos una realidad con una población con vulnerabilidad emocional que ya esto no se puede negar no se puede posponer o sea ya hay evidencia al menos empírica de esta vulnerabilidad emocional lo que conlleva a una cronicidad que esto implica que el estudiante o la estudiante se mantenga en el servicio de psicología por más tiempo pero donde el reto fundamental es que necesitamos un apoyo clínico para cumplir este objetivo de la permanencia muchas gracias entonces vamos a escuchar la perspectiva de la doctora Laura Stiller en el trabajo que se realiza en el CASET en el centro de asesoría estudiantil en discapacidad el CASET es una unidad operativa de la oficina de orientación que es responsable de promover en la universidad todos aquellos medios necesarios para poder garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades a los y las estudiantes que tienen alguna condición o discapacidad mediante servicios que pueden ser de apoyo como las adecuaciones de información y de capacitación dirigidos a la comunidad universitaria los y las profesionales en psicología de la oficina de orientación tenemos como ámbito de acción la psicología educativa esta involucra estrategias de atención que inciden sobre todo en el rendimiento académico esto es los apoyos que requieren los estudiantes con diferentes estrategias que se le brindan para que puedan tener el avance en su carrera y puedan finalizar llegándose a graduar en la condición emocional a diferencia de otras discapacidades o condiciones para la persona para el estudiante para él o la estudiante es muy difícil es un proceso verdad y hasta que son conscientes de que requieren de este tipo de apoyo es cuando se acerca entonces así tenemos estudiantes que lo hacen por decisión personal y llegan al caset estudiantes que desde admisión ya lo detectamos y se les está aplicado adecuaciones para el examen de admisión y nosotros damos una inducción les explicamos cómo aplicamos las adecuaciones ya en permanencia y estudiantes que han sido referidos tanto por la oficina de bienestar y salud como por algunos docentes que dentro del aula son detectados que requieren de algún tipo de apoyo algunas de las adecuaciones mencionadas que se brinda a los estudiantes son tiempo adicional en las evaluaciones debido a dificultad en la concentración permiso de grabar lecciones dar las instrucciones por escrito que docentes brinden las presentaciones que utilizan para dar la clase reprogramar exámenes o entregar trabajos perdidos debido a las crisis permitir al estudiante sentarse en un lugar específico en el aula entonces todas estas adecuaciones que como ven no son adecuaciones significativas no cambian en nada los rubros de evaluación siempre se hace énfasis que los y las estudiantes que están adscritos al artículo 37 deben cumplir como cualquier otro los objetivos de los cursos entonces las modificaciones que se hacen son de acceso nosotros manejamos todo lo que es la confidencialidad y la privacidad y de acuerdo a mi experiencia ya de varios años en CACET algunos estudiantes prefieren que no se conozca cuál es su diagnóstico y precisamente para no ser estigmatizador entonces ellos prefieren decir cuáles son los efectos secundarios de la medicación pero no no exponen cuál es su diagnóstico precisamente para no ser apartado para no que no les llamen de diferentes maneras para no ser estigmatizador también también les traje acá como parte de esa investigación lo que es la guía de accesibilidad este es un instrumento práctico que está enfocado a analizar y corroborar y orientar sobre la accesibilidad en el entorno universitario y tiene dos partes una es de actuación y buenas prácticas que tiene todos los apoyos y dinámicas que han funcionado de manera efectiva a través del tiempo a partir de experiencias estudiantiles docentes y administrativas entonces a veces los estudiantes nos dicen es que no sabemos cómo hacerlo es que yo sí quiero ayudarlo pero no sé qué apoyo requerirá cómo puedo adaptar esto acá se dan algunas sugerencias sobre la accesibilidad y no sólo la accesibilidad en el proceso educativo sino también accesibilidad a la información y accesibilidad al espacio físico la otra parte que tiene la guía es un listado de comprobación que sirve para valorar la accesibilidad desde la observación y la experiencia de la persona que utiliza la guía que puede ser docente o puede ser administrativo desde la perspectiva de los profesionales de las políticas universitarias podemos tener una visión de las cosas pero quien realmente la va a verificar son los estudiantes que es a quienes nosotros debemos llegar y a quienes nos debemos por eso nos acompaña en esta tarde Yogebet Valverde ¿Quiénes son las personas con una discapacidad emocional? Qué difícil es responder eso porque raras veces las vemos aquí enfrente ¿verdad? Porque cuando esas personas llegan acá a los conversatorios a las conferencias que se hacen sobre salud mental escuchan hablar a los profesionales que incluso saben más que ellos sobre sus cuerpos pero no los comprenden sienten que no comprenden sus noches de insomnio que no comprenden los ataques de pánico los nervios y esas personas que están por fuera las que nunca han tenido que lidiar con una persona con esta condición esas personas se siente como que estuvieran viendo una pantalla de tv algo distante lejano algo que no es mi problema que difícil es que una persona con un problema de salud mental se atreva a pasar al frente y decir que lo tiene porque da miedo ser juzgado ser tratado de loco yo soy Yogebet yo tengo trastorno depresivo persistente y ansiedad desde hace más de cuatro años ¿Cómo es la vida de un estudiante con esta condición? Es difícil sumamente difícil no solo se debe tratar con los nervios con muchas veces la falta de energía sino con los ataques de pánico los problemas de memoria recordar tomar la pastilla y a veces olvidarlo por los mismos problemas de memoria y sobre todo lidiar con el estigma que existe del cómo nos verán y a veces uno existe la idea que la persona con un problema de esto siempre está triste y muchas veces no es así yo en mi caso soy una persona sumamente sorriente pertenezco a una agrupación de cuenteros de acá paso bromeando pero existimos estamos entre ustedes somos su familia sus compañeros sus alumnos profesores por darle cinco minutos más a un alumno por dejar que salga cinco minutos del aula ustedes no le están regalando el año créanme tuve una profesora que me dijo que ella no me iba a regalar el curso por hacerme todos los exámenes del semestre en una semana me hizo exactamente los mismos exámenes tuve que estudiar igual que los demás pasé el curso pero siempre me llevé eso en la cabeza de será cierto que me regaló el curso el poder ir a clases con la idea de que el profesor te va a permitir si te agarra un ataque de pánico cinco minutos para desestresarte para que se te baje esa ansiedad tan fea que tenés y poder regresar a las lecciones y aprovechar el resto de la lección es sumamente importante porque si el alumno tiene miedo de que el profesor lo va a ver feo cuando va a salir cuando le agarre se va a ir y no va a regresar entonces seamos un poco más tolerantes pregúntenle al alumno ¿te encuentras bien? no nos van a acusar de acoso por preguntar eso muchas veces necesitamos sentirnos como personas que nos pregunten para poder decir no profesor me puedo retirar cinco minutos está bien sería muy bueno que existiera un lugar donde estas personas puedan llegar y saber que no están solas que existen muchísimas más personas con su condición además que solo una persona que ha estado allí entiende lo que se siente y puede brindar soluciones también actividades para orientadas precisamente a las personas con salud mental si existen para personas con problemas de visión para personas sordas ¿por qué no existir para personas con salud mental? me decía un compañero ¿por qué no tenemos ninguna actividad? ¿por qué? porque estamos ocultos porque nos tachan de locos y eso crea el miedo entonces cuando no vemos el problema por fuera creemos que no existe ¿cuántas personas hay allá afuera que por miedo tienen que abandonar la universidad? que porque no pueden aguantar los ataques de pánico la ansiedad la depresión que porque nadie entiende la falta de energías yo quiero que más personas tengan la oportunidad de tener todo esto que yo tuve yo ahora tengo la autoridad para poder llegar y pedirle al profesor profe disculpe ayer tuve un ataque de pánico no pude venir me puedes reponer la prueba y de poder demostrar que yo también puedo como muchos otros solo de una forma distinta eso ayuda a la autoestima por favor no dejen que se pierdan estos talentos no dejen que sigan saliéndose jóvenes de la universidad no dejen que mueran son personas sumamente capaces de dar muchas cosas por favor crean en ellos en mí en nuestra capacidad porque solo hasta que ustedes comiencen a creer nosotros seremos capaces de encontrar esa fuerza para creer en nosotros mismos gracias agradecemos su sintonía con este capítulo especial de vivir mejor hasta la próxima chau Gracias por ver el video.